Donar sangre en un cantón como Pérez Celedón y en un hospital como el Fernando Escalante Pradilla se vuelve fundamental. Las citas para que las personas acudan están disponibles. Pueden sacar la cita en el horario de 7 de la mañana a 3 de la tarde en el 2785 0731. Hay una persona encargada que les va a guardar su espacio en el horario de 7 a 10 de la mañana. Son citas que son de alguna manera limitadas en el tiempo. Ya conocemos el asunto un poco de la parte física del banco de sangre, así como también de hace dos años que tenemos el asunto de la pandemia. Este líquido siempre es necesario. Todo el tiempo se ocupa sangre. Siempre hay cirugías de emergencia, cirugías de control de daño, siempre hay pacientes. Ahorita estamos, la caja viene con un programa y va a abrir un servicio de oncología. Imagínense ustedes, vamos a necesitar todavía más productos sanguíneos. Los encargados piden constancia en sus donadores. Si es una persona saludable, pues venga por lo menos tres veces en el año. Si es una persona, si es una mujer, si es un hombre puede venir cuatro veces en el año. Hay algunas otras cosas técnicas que nosotros le explicamos ya cuando están ahí en el proceso, pero es muy sencillo, es tener un control. Nosotros le damos una tarjetita de control para que la persona tenga su control personal. ¿Y quién puede donar sangre? Que tenga sus 18 años porque tiene que traer su cédula de identidad. A partir de ahí, pues es un documento legal, es todo un proceso importante, digamos, de donación. Que pese más de 50 kilogramos, que puede venir desayunado, el ayuno no es recomendable. Puede tomar un poquito, hidratarse mejor en el transcurso de la mañana, el día que viene, y después donación también, hacer una hidratación importante. Recuerde el teléfono para sacar la cita y donar 2785-0731.